El Museo en Casa Bienvenidos, ahora nos encontramos en la segunda sala del Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos. Es una sala que alberga piezas prehispánicas, cerámica elaborada por los ancestros. Nosotros tenemos que partir de saber que en esta zona, que actualmente se encuentra Tepatitlán de Morelos y la mayor parte de los pueblos de los altos, era la sede de las tribus tecuexis. Hay mucha historia en Tepatitlán y en los pueblos de los altos. Además, debo mencionarles que el Museo Municipal cuenta con un acervo digitalizado de la manera en que vivían y quienes vivían en toda esta zona. Pero rápidamente les voy a comentar, además de que ya señalé que fue sede de tecuexis esta zona, la cerámica que principalmente contiene la sala es del occidente. Esto es que es más hacia lo que hoy conocemos como Guadalajara, Jalisco, los límites con los estados de Nayarit y Colima. Hasta hace poco no contábamos con cerámica de los naturales de esta zona, de los tecuexes. Por fortuna, una tepatitlense nos hizo la donación de un lote. Son 14 piezas que hoy se exhiben en una de las vitrinas que posteriormente podrán estar observando y es de la cultura tecuexe. Debo señalar también que no mencionamos el lugar de donde fueron encontradas estas piezas. Esto con la finalidad de evitar la depredación. Regularmente cuando se conoce de algún sitio prehispánico, pues hay gente que se dedica a llevar a cabo un saqueo. Y pues bueno, lo que sucede es que realmente no se valora esas piezas, desafortunadamente. En esta sala podrán observar ustedes una colección de posiciones sedentes. Esto es, figuras que representan jefes de tribu o de mando, por la posición que representan. Y se puede distinguir por los brazaletes, nariguera, aretes, turbante, entre otros detalles. Pero de la colección que tenemos, si ustedes las observan de manera detallada, se van a dar cuenta que son figuras que representan mujeres, son femeninas. Eso nos remite a mencionar que en gran parte del occidente, los naturales, pues bueno, el matriarcado era muy fuerte. Y debo señalar en ese sentido que en el año 2015, en una de las delegaciones de Tepatitlán, de Comatlán, al estar haciendo excavaciones para unos cimientos, se encontraron una pieza prehispánica. Está íntegra y se puede conocer, vamos a tenerla posteriormente, como una pieza invitada aquí en el museo. Es una posición sedente, es de mando y es femenina. Pasa algo de tiempo y en otra excavación se extrae otra pieza también, pero esta es más grande, lamentablemente se fragmenta y bueno, se espera que vaya a restauración. Pero lo interesante de esto es que esa pieza también es femenina y es una posición sedente o es una posición de mando. Entonces, también nos podemos ir encaminando a entender o captar que el matriarcado tenía un papel preponderante en las tribus de los naturales de esta zona también. Y entre otras piezas que pueden observar aquí, vamos a encontrar toda una colección de cerámica que nos muestra la creatividad de nuestros ancestros. Así como de piezas invitadas, de culturas de otra región, donde se trabajaba la obsidiana de una manera extraordinaria, que vienen de la cultura del norte, de los yaquis, pero que se han encontrado esa herencia en otras culturas ya de nuestra zona, por ejemplo en Huachimontones o en Teuchitlán. Así que ojalá pronto puedan visitar esta segunda sala y conocer la pieza, la colección prehispánica que tenemos para ustedes, así como las que son de los naturales de esta zona, que verán al cierre de esta cápsula. Esperemos que nos puedan acompañar en la siguiente. Horarios de atención Lunes de 8 a 4 Martes a Viernes de 8 a 6 Sábado y Domingo de 10 a 4 Informes sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77 Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán Descubre el Museo en Casa Gobierno de Tepatitlán de Morelos La Perla de los Altos La Perla de los Altos Gracias.